hola muy buenas a todos estoy aquí dando la turra otra vez hay nueva campaña y es el momento de intentar difundir estas cosas y es que en esta ocasión estamos con el kickstarter de ya sé que últimamente tenemos muchos kickstarter pero bueno ya se irá tranquilizando la cosa del segundo volumen del cómic y de las miniaturas de los protagonistas del cómic que saldrán en físico y además podrán ser jugables y todo y nada lanzamos la campaña el lunes de miércoles miércoles 25 de mayo 23 entonces y el primer día se consiguió financiar no no lo esperaba sinceramente esperaba no sé segundo tercer día y sufriendo para no sé más o menos fijándome lo que era el juego de rol la anterior vez el cómic pero esta vez el primer día ya más de 100 mecenas y y se sacó adelante lo que bueno hace que luego ya te lo tomes un poco más relajadamente hemos alcanzado pues dos desbloqueables en estos momentos cuatro páginas extras de bocetos supuesto gratis y demás y una cabeza alternativa para dan para la miniatura de dan también gratis y nada vamos ahí en busca del tercer desbloqueable voy a mirar cuánto va está pues nada a menos de 100 euros del siguiente desbloqueable son unas tarjetas unas fichas donde hablamos un poco de los personajes pues esta es una ficha con dan por un lado y rita por el otro hablando un poco de ellos que se llevarán todos los que se lleven el cómic bueno el caso es que si podéis apoyarnos entrar que para eso estoy haciendo este vídeo y ayudarnos a desbloquear cuantas más cosas mejor y que puedan salir más cosillas en esta campaña y a crecer un poco el caso es que voy a hablar un poco hoy de lo que son los cómics en sí no voy a dar mucho la turma porque es una historia que he contado muchísimas veces pero el caso es que punk apocalíptico nació en las historias cortas de cómic las historias que se publicaron en una revista de la thunder magazine que se encargaba de hacer historias de no sé cuatro o cinco páginas un montón de ellas dentro de cada revista de cada número y donde los cuatro primeros números hubo historias de punk apocalíptico escritas y y dibujadas por marco paraja él es el germen de todo esto marco era socio de nuestro club de wargames y demás y cuando nos decidimos a lanzar el juego pues decidimos no partir de cero y tomar como base esas cuatro historias a base muy sólida y demás pero bueno ya tiramos por el tema post apocalíptico gracias a eso y cogimos algunos pequeños detalles pueden ser las balas como moneda y demás y a partir de ahí nos lanzamos al juego muchos años sólo con el juego el tema del juego de rival y demás pero yo siempre tuve la espina clavada de devolver al mundo del cómic durante estos años me ha ido aficionando todavía más a los cómics y demás y llegó un momento que vamos a probar con ello pero marco el marco ya no estaba en la empresa marco está trabajando no tiene tiempo está trabajando tiene dos niños desde entonces y no tiene tiempo para ponerse con el cómic así lo que hicimos fue una especie de búsqueda de dibujante y nada la persona con la que contactamos primero para buscar gente era gonzalo bolso que era una de las personas que llevaba thunder magazine y que no conocía muchos dibujantes a través de la revista y el primer nombre que nos puso sobre la mesa fue alberto cima de villa muy buen dibujante que además se podía adaptar en estilo a lo que más o menos había sido otro cómic de punca que tenía capacidad para hacer varios estilos y demás así que nada nos reunimos con él y el primer candidato y fue elegido llegamos a un acuerdo rapidísimo y demás y sacamos ese cómic ese cómic ese cómic no teníamos ni idea de si va a salir adelante de hecho alberto hizo dos o tres páginas dibujó y a partir de ahí se lanzó la campaña porque si no salía del acto no dibujaría más no iba a hacer todo ese trabajo para que luego no saliera y si la verdad es que funcionó bastante bien la campaña tuvimos más de 200 mecenas menos una campaña de esta de miles y miles de euros pero bueno pedíamos dos mil quinientos y creo que se sacaron tres mil quinientos y lo más importante que el cómic podía salir adelante y demás el cómic lo que no hice yo Israel Gutiérrez para que no me conozca más o menos que no escucháis esto como veáis esto ya sabéis que soy y nada estuvo un año ahí para dibujar el cómic es decir que que tampoco se dedica exclusivamente a esto también alberto tiene otro trabajo y que tiene que hacer esto cuando cuando sale el trabajo porque un cómic entero es mucho curro pero bueno ahora es que una ilusión enorme el tener el cómic ahí le gustó bastante a la gente si todo va bien enseñando alguna cosilla mientras hablo y demás en la edición de alguna página tampoco mucho porque no quiero espoilear aunque sea el primero porque hay gente que en esta campaña está comprando también el primero y no tiene ni idea no es cuestión de de pillarle ahí y contarle cosas el caso es que la historia no quedó del todo cerrada yo quería yo quería dejarla medio cerrada que más o menos pudieras dejarla y medio que pudiera continuar pero la gente lo tomó más como pudiera continuar y nos pedían bastantes veces el segundo volumen así que nada hablé con alberto y demás y y esta vez estaba contento y confiado que se lanzó a dibujar directamente el segundo volumen antes de saber si podría salir o no paralelamente también como un año después de que saliera el cómic pues llegamos a un acuerdo con rockman project una editorial para que lo editara y pudiera estar en tiendas para todo el mundo que es algo que nos hacía ilusión no tenerlo solo nosotros y la editorial luego cambió de nombre se llama cósmica editorial para que no os llegueis pero pero ya en este en este segundo volumen el kickstarter estamos junto con ellos ya directamente va va también de su mano tengo por aquí estas son las la edición que sacamos nosotros cuando sacamos el kickstarter mandamos a imprimir cuantos ejemplares y esta es la edición y luego rockman ahora cósmica cuando lo sacó pues bueno le interesó tener una portada nueva y demás para variar un poco la cosa pero que sepáis que es el mismo cómic realmente hay un cambio de la tipografía y poca cosa más simplemente uno es el cómic de la editorial con su curva de barras y demás y el otro es el cómic que sólo sacamos en kickstarter se imprimieron unos cuantos y los que se imprimieron ahí son son los que hay pues nada en esta segunda parte ya directamente irá con cósmica y en cuanto se entrega a la gente de la campaña podemos decir aparte que se va a entregarla si todo va bien en septiembre cruzo los dedos porque sería muy bueno poder entrar a las free wars incluso ya poder empezar a vender allí ejemplares pero si si todo va bien ahí en septiembre pues luego después ya ir a tiendas y todas estas cosas tiendas bien o sea el primer volumen a ver es que un orgullo poder verlo en una casa del libro que bueno son sitios grandes y luego claro lo que son tiendas especialistas de hobby más pequeñas y demás de qué va para quienes os iniciéis un poco de qué es el estilo y de qué van estos cómics bueno primero formato tamaño ya lo habéis visto no me sé las medidas de memoria y demás pero bueno es un tamaño más grande que una 5 más pequeño que una 4 y son 64 páginas de lo que es el cómic en sí más luego bocetos y demás en blanco y negro y en tapa blanda nos habría encantado poder hacerlo un color y demás pero imaginar ya si ya pedíamos este dinero por el blanco y negro si teníamos que contratar un ilustrador o sea a un colorista y demás se nos habría ido mucho el presupuesto y lo que y no creo que hubiera salido adelante más adelante ya ya veremos en cosillas y esa pues la historia es una historia en el mundo apocalíptico pero no es una historia que tengas que conocer poco apocalíptico para meterte no no quise hacer una historia que fuera fundamental en lo que es el trasfondo de punca y demás sino simplemente una historia que estuviera en ese mundo para que tanto los que son fans de punca pues reconocieran cosas y les hicieran gracia y pues ahí por ahí huevos de pascua ocho dedos por ahí firmando autógrafos sin agua y cosas así que levantarán un poco la sonrisa a la gente que conoce punca pero para quien no lo conozca pues explicamos lo suficiente del mundo y les metemos un poco ahí en el en el trasfondo de lo que este es un universo post apocalíptico y demás tampoco es que lo expliquemos a fondo porque pues eso ya sabemos ese post apocalipsis está todo pues hecho polvo y tenemos ahí a nuestros protagonistas que son dan y rita empieza el cómic con dan pues nada pasando su su prueba de iniciación y convirtiéndose en un miembro de pleno derecho de la banda luna negra rita es como la persona encargada de entrenarle y demás y nos mandan estos dos en busca de pues de otros miembros de la banda que se perdieron cerca de las minas del olvido voy a contar más y demás son las peripecias en el primer cómic de cómo tienen que ir a buscar a esta gente se encuentran con otras personas y demás y en este segundo pues nada no hay mucho más en los personajes continuamos la historia cerramos ese 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 hilo argumental ahí sí que ya esa historia está cerrada por supuesto más adelante puede haber cosillas de estos personajes pero bueno por lo menos esta historia queda bien cerrada y si nos cancelan la temporada en esta temporada no hay problema y si lo tenemos ahí bien y nada el el estilo del cómic sobre todo es pues gamberro es como es un capo carítico y sí que seguimos el mismo estilo en cuanto que hay mucho mucho sentido del humor de hecho mi idea es que si consigo hacer que no sé que os reáis varias veces durante la lectura de cada volumen pues yo yo ya estoy contento no no es una historia muy trascendental no he intentado ir tampoco y sobre todo porque bueno quería abarcar bastante público público de punk no y bueno es mi primer guión el otro el segundo y no quería ponerme ahí muy muy complicado de hecho el primer número está todo desde el punto de vista de dan de principio a fin no no hay nada que ninguna escena donde no esté el propio lado el segundo ya tenemos alguna cosilla más pero tampoco para que os ríeis no ha querido y meter viajes para adelante flash más muchos y demás para hacerlo sencillo más adelante igual me da por por algunas cosas de estas pero hay que empezar poco a poco y eso es muy desenfadado gamberro con mucha acción y intenta ser divertido sobre todo muy muy divertido y ligero es un cómic ligero no se lee yo creo que muy rápido y se deja releer muy bien si me puedo acercar a las dos zapatos de lo que sería el estilo de garcenis por ejemplo y pues si es así pues pues esa era yo creo que alberto ha hecho un trabajo brutal en el dibujo ahí hay escenas con multitud de detalles multitud de personajes en este segundo volumen ahí hay un combate que es brutal como lo ha hecho como ha montado a la página y yo creo que merece merece la pena es un dibujo muy por encima de la media de lo que suelen ser estas publicaciones de editoriales pequeñas y ya os digo que esto no desluciría para nada en una editorial más potente yo creo que está un poco desperdiciado alberto ahí la verdad sin hacer así comis grandes y tal pero bueno ha sido una suerte el poder contar con él que hace que todo lo que yo haga todas las torres es que yo escriba pues busca muchísimo así que nada animados a entrar aquí en este comis si no tienes el primero en la campaña podéis conseguir también el primero si ya tenéis el primero pues oye tendréis que acabar la historia tampoco lo que es el comis base son 12 euros y si estáis de jugar a punca pues tenéis la opción de las minis y demás que salen baratas y además es una facción totalmente nueva para jugar si se consiguen todas las minis tenéis ahí pues una facción bastante bueno del tema mini ya hablaremos en el siguiente vídeo así que nada espero que nos apoyéis y que esto todavía se consiga sacar más cosas y con ello consigáis más cosas gratuitas adiós y 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